Hola por última vez, les prometo este es el último video, un poquito complicado cuando se corta aquí, pero bueno, entonces es un poquito más fácil para no perder el video. Entonces en este ya les voy a mostrar ahorita como se ve esta aplicación del piso y de lo que puede uno poner como que huele la mitad y lo de los botones, básicamente. Entonces se acuerdan del anterior video, estuvimos metiéndole los controladores, los botones, pues para que dos objetos diferentes aparezcan y desaparezcan. Déjenme poner este en load, entonces este está igual. Entonces básicamente tenemos la escena de piso, ground, y la escena de aire, air. Entonces todo, si se dan cuenta, tienen casi lo mismo, tienen dos controladores, tienen sus botones, entonces básicamente para poder huir de uno al otro y en cada uno cambiar el objeto que queremos que aparezca y desaparezca. Entonces, para que eso funcione, básicamente guardo, control save, muy bien, voy a ponerle unload al air. Y en este momento, acuérdense que aquí lo hemos puesto en el intraturn, uno en air y dos en ground. Así están en, quiero empezar con ground, porque entonces vamos a poner play. La cámara en este momento no la tengo puesta como para que vea hacia el objeto, que acuérdense tiene que estar en 0, 0, 0, pero podemos ver en la ventana de escena como pueden las cosas. Entonces, escuchamos planta 1, no va a pasar nada, porque esa es nuestra planta 1. Escuchamos planta 2 y se cambia la planta 2. Ahí estamos en ground, uno lo puede básicamente reiniciar si se escucha planta 1, planta 2. Si hago clic en air, lo que va a pasar acá, se cambió a air, muy bien. Y este es nuestro objeto, es un, es esta piedra. Si escucho ahí, no va a pasar nada, porque ahí está. Perdón, no tengo el coronavirus, tengo un poquito de, de pronto, la boca, con el computador. Eh, y si escuchamos la roca 2, me va a aparecer la roca 2. Pues así está. Puedo volverme a ir a ground. Vamos a ver si se vuelve a cambiar. Ok, bien, realmente. Y, y, ay, no. Vamos a ver por qué pasó eso. Y ya sé por qué pasó. ¿Por qué? Porque el interior de air, I would say, seguramente lo tenía mal. Eh, perdón, el interior de ground. ¿Dónde está? ¿Se ven? Aquí tiene que decir pues. Esta es la razón y aquí tiene que decir. Ahora sí. Miremoslo rápido. Eso básicamente va a cambiar los problemas. Tengo muchas decenas abiertas y una la cantidad arriba y acá abajo. Entonces ese número de ahí no va a funcionar. Eh, 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 eh. No hay que parar. Vamos. Air. Eso. Ground. Trim. Ya me aparece. Y listo. Entonces les veamos el video como se ve en el celular. Pero también en el tesoro. Así se ve por el video. La cuarentena. Bueno. Ahí tenemos como. Vamos a escuchar en uno. En el otro. Trim. Trim. Cambiado objeto. Ahí se te va un poco. Porque está cambiando el video. Eso es porque dice. Trim. Tenemos la roca 1. Trim. 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 Y después hago un clic. En este. Acabarcelo rocados. Por alguna razón parece que el de EO es un poco más estable que el de EO. Y listo, ya estamos. Eso es todo. No, suponemos que es como tener un objeto 3D. Pero básicamente eso es lo que podemos hacer de manera fácil. Entonces por favor métanse a hacer todo. Obviamente los que no tienen celular con el conocimiento de Air y Ground, pues ni modo. Nada que hacer. Pueden ponerse ahí como a probarlo si quieren. Pero bueno, listo, así quedamos. Escriben cualquier cosa, acuérdense por Slack. Y pues por YouTube. Pueden seguir subiendo esto, me parece. Pues díganme también si vale la pena que lo haga por video. O les parece que está mejor cuando lo, como lo hice antes por tutorial de imágenes. Pues, me parece que esto tiene más sentido dentro de todo. Les puedo explicar bien cada cosa. Escucho a mí y bien a vos también. Y pues nada, cuéntame si les parece que estoy lleno muy rápido. Si hay cosas que necesitas, que quisieras saber más. No sé yo. Google, Google, cualquier cosa. Después YouTube va todo. Y también voy a meter terceros con manos de Slack para que tengan la lista de los videos. Que estén bien. Por favor, cuídense. No se ponen a la calle sin que tienen que hacerlo. Vamos a cuidarnos todos mucho. Y pues ojalá esto siempre pase pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo virtual. Chao.